Top 6 Johnny Depp anuncia su regreso este 2020 con impactante foto y enloquece a los fans. Mis amigas, mis amigos, la estrella de Hollywood Johnny Depp se había alejado de la industria del espectáculo en los últimos tiempos, sin embargo, anunció su sorpresivo regreso a los escenarios. El 2019 fue un año marcado por controversias y demandas por abuso doméstico de parte de su ex esposa Amber Heard, sin embargo, este 2020 el protagonista de Piratas del Caribe reapareció en las redes sociales y su apariencia a sus 56 años ha dado de qué hablar. Cabe destacar que Johnny Depp hasta la fecha no cuenta con una red social oficial de Instagram, sin embargo, el legendario cantante Alice Cooper compartió una fotografía en la cual aparece junto a Johnny Depp, ambos luciendo atuendos rockeros con colores negros e instrumentos musicales en las manos. El actor oculta su rostro con gafas oscuras y una boina gris. Esta fotografía sirvió para anunciar el regreso de Johnny Depp como parte de la banda Hollywood Vampires, ya que además de su pasión por la actuación, Johnny Depp, desde joven, ha ostentado su amor por la música y es el guitarrista de este grupo conformado por superestrellas de la música. Alice y arroba Hollywood Vampires están de vuelta en 2020 con nuevas fechas de gira, escribió Alice Cooper en su publicación de Instagram. La banda se presentará en varios países de Europa, lo cual ha causado locura entre los fans y piden que se presenten en más lugares, incluyendo España y el continente americano. Como sabemos, Johnny Depp se apartó del mundo del cine. Las últimas películas del actor datan de 2018. Se trata de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald y la cinta de comedia Sherlock Nomos. El actor enfrentó un duro golpe en octubre del 2018 cuando se dio a conocer que fue excluido del reinicio de la franquicia Piratas del Caribe debido a las controversias de su vida personal. Sin embargo, Johnny Depp continúa haciendo lo que ama y aunque ya no con la misma repercusión mediática de antes, a sus 56 años sigue gozando de éxito en la música y del apoyo de sus leales fans. El actor y guitarrista fue felicitado por sus seguidores, quienes creen que en su reciente fotografía luce un aspecto mejorado, ya que a mediados del 2018 se viralizaron fotografías que causaron polémica, ya que aparecía demacrado y aparentemente rapado, lo cual preocupó mucho a los fans. Johnny Depp recibió el 2020 disfrutando de unas vacaciones y alejado de las controversias que sacudieron su vida en los últimos años. El actor fue captado recientemente en las Bahamas junto a sus amigos. Y bien, ¿qué te parece el regreso de Johnny Depp? ¿Crees que luce mejor que hace unos meses? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Además, te recuerdo visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platico las notas más polémicas e interesantes del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a quienes comentaron el video, dan a Paola y su venganza hacia quien la llamó Seulera. F. LeMond, Lizzie G, Aurora Columbus, Hermes Vargas Rodríguez, Aneka Serrano, El Alexis, Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.